Y gremios de salud están convocando una rueda de prensa uniéndose a la queja del bajo presupuesto destinado al área y a la vez están anunciando el inicio de protestas el próximo 5 de septiembre con el fin de eliminar el déficit que anuncian. Señores, en ese sentido resaltaron que el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la salud no equivale ni a la mitad a lo establecido y por esa razón aumenta el déficit no sólo de suministros médicos sino también de profesionales capacitados. Desde que habían pacientes que venían de los pueblos salían de madrugada de su casa y tenían que traer hasta la almohada, sábana y abanico. Estaban en espera de que se desocuparan la cama y hablar con unos camilleros para que inmediatamente le avisaran. ¿Por qué? Por el gran déficit de recursos económicos que tienen los hospitales públicos. No es posible, no es posible tener salud, un sistema de salud adecuado y que funcione cuando apenas se invierte el 1,6% del Producto Interno Bruto para la salud. Los representantes de las instituciones esperan que sus manifestaciones alarmen a las autoridades a tomar medidas drásticas para que mejore el sistema de salud. Todo esto lo piensan. Si, pues además de esta intercamb podcasts ayuparamanga.